La temperatura en Lima, 22 grados, Ancash 17, Cajamarca 18 grados, 11 de la mañana y 4 minutos. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, indicó que el gobierno tiene preocupación por quien dirige la investigación por el caso de la licitación de Petro Perú. Si nos preocupa realmente algunas informaciones que salen, que cuestionan la imparcialidad de quien tiene que llevar adelante esta investigación. Hay no solamente declaraciones, no solamente son publicaciones, sino directamente frases que realmente cuestionan la legitimidad del gobierno. Entonces, bueno, esperaríamos que la persona que conduzca estas investigaciones garantice total objetividad. Por otro lado, la premier afirmó que el gabinete ministerial completo estará presente en la reunión con representantes de las Bambas el jueves 30 de diciembre. Con respecto al reinicio de las operaciones, nosotros esperamos que hoy en el transcurso del día se puedan concretar algunos compromisos previos para que veamos si hay condiciones de inmediata reanudación de las actividades de las empresas. Nosotros nos hemos comprometido con la comunidad y vamos a cumplir en estar el 30 de diciembre con ellos, con el gabinete completo. La empresa también se ha comprometido, sería muy importante. En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, garantizó esta mañana su pleno respaldo al jefe de Estado, Pedro Castillo, en el marco de las distintas investigaciones que involucran al mandatario. Y la última pregunta es como yo me considero ministro de Economía y creo que el presidente tiene su equipo de asesores y creo que es perfectamente correcto y conveniente que el presidente escuche distintas voces en distintos temas, el tema económico para otros. Y digamos, ayer hemos tenido Consejo de Ministros y mantenemos el respaldo pleno del presidente de la República. Yo me siento plenamente respaldado al respecto. Gracias. En el ámbito internacional, las autoridades de Chile han confirmado que a partir del 15 de febrero comenzarán a administrar una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los adultos mayores, personal, sanitario y personas con comorbilidades. 11 de la mañana y 7 minutos. A continuación, informamos y opinamos en radio y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.